Seguimos con el presidente de la Junta Central Electoral, quien no descarta la posibilidad de aumentar el costo en algunos servicios para ofrecer a través de la Oficialía de Estado Civil ante la negativa del gobierno de aumentar la partida presupuestaria para el próximo año. El Pleno del Organismo de Registro Civil y Elecciones continuará reunido para anunciar cuáles medidas van a adoptar ante los pocos recursos asignados por el Poder Ejecutivo, que dicen no alcanzan siquiera para pagar los gastos fijos. Roberto Rosario dijo que tiene más de cuatro años manejándose con austeridad, con recortes por 123 millones de pesos, que incluyen cancelaciones y la eliminación de dietas, hasta los miembros titulares. Lo que pasa es que en los cuatro años anteriores nos acostumbramos a que antes de establecer el tope se nos escuchaba. ¿Podríamos aumentar los servicios? Presidente, de los servicios que se podrían aumentar, eliminar servicios, ¿qué van a hacer? ¿Cuáles son las medidas que van a tomar? ¿Qué van a adoptar? Van a tener que adoptarse medidas que necesariamente van a afectar a la población. La Junta Central Electoral solicitó la asignación de 4.500 millones para el próximo año, pero el gobierno solo asignó 2.550 millones. Más de 700 millones deben distribuir entre los partidos políticos reconocidos.